Hola a todos, soy Milico y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título... Como habéis podido leer en el título, os traigo las novedades y noticias que van a estar sucediendo en el canal a partir de hoy. La verdad es que este vídeo me pone un poquito nerviosa, más que nada porque son un montón de decisiones que he ido tomando a lo largo de estos meses que os voy a soltar en la cara y que espero que os guste la mayoría o especialmente si os gusta todo, pues muchísimo mejor. No sé si os pilló, si lo visteis o incluso si lo hicisteis, pero hace un par de semanas os mandé una encuesta por todos lados para que me respondieseis porque quería también conocer vuestra opinión antes de lanzar las novedades y tomar las decisiones finales. Quería estar más o menos segura de que lo que yo pensaba estuviese lo más cercano a vuestra opinión, aunque obviamente no sois todos los que habéis respondido, sino una pequeña parte, pero bueno, creo que el hecho de teneros en cuenta puede que fomente que el canal crezca y que vaya mejor. Y como esperaba en esta clase de vídeo en la que simplemente me voy a sentar a contar o algo, me voy a enrollar con una persiana, así que por eso me he traído mi pequeña chuleta, para que no se me olvide los puntos importantes que tengo que deciros que son esenciales porque son realmente los pilares en los que se va a mover ahora el canal. Entonces, vamos a ello. Y la primera novedad, si habéis visto la semana pasada el canal, es que subí dos vídeos en vez de uno. Y sí, mi intención es precisamente mantener esa cantidad de vídeos a la semana. En vez de subir un solo vídeo a la semana, subir dos. Y los días que voy a estar subiendo vídeos van a ser los miércoles y los sábados. Y los sábados voy a estar subiendo lo que serían los vídeos principales, es decir, todos los que son de dibujo propiamente dicho, en los que yo dibujo, ya sean tutoriales, los retos dibujos, speedpainting y ya está. En general, todos los que dibujo. Y además, quiero abrir una nueva serie o una nueva sección en el canal en el que vamos a estar probando materiales. Si os habéis fijado, justamente el vídeo anterior, el que subí el pasado sábado, era probando los Tombow. Y en esta sección, como su nombre indica, lo que quiero es traer materiales nuevos al canal, alejándonos un poco de la tableta gráfica, como siempre utilizo. Y utilizar diferentes materiales para ver cómo podríamos hacer una ilustración con eso. Pero la esencia es que podamos probar materiales y también os enseña a vosotros cómo funciona algún material, por si os estáis pensando comprarlo o lo que sea, traeros aquí al canal para que veáis mi opinión y veáis cómo funciona de primera mano y tal. Así podéis haceros una idea. Y los miércoles los vamos a dejar para el resto de vídeos, que aunque evidentemente la temática del canal va a seguir siendo de dibujo, muchas veces hago cosas que no necesariamente tengo que estar dibujando. Así que los vamos a meter en la parte de los miércoles, como pueden ser los unboxing de papelería. Aquí también querría incluir una sección en la que yo os hable de experiencias mías o mis consejos, como pueden ser, por ejemplo, los vídeos que tengo de cómo ser ilustrador o cómo crear un porfolio o cosas así. No son necesariamente tutoriales de dibujos, pero sí que son como consejos y cosas que os pueden ayudar en el mundo artístico y de ilustradores y cosas así, pero que no necesariamente tengo que dibujar. Y por eso los quiero meter en este día, como separarlos. Y también me gustaría hacer una nueva sección en la que una vez al mes os quiero enseñar un libro de arte en... ¿Profundidad? Pues simplemente hacer un vídeo al mes enseñando un libro de arte, ya sea de alguna película, de algún ilustrador o lo que sea. Y bueno, más o menos esta es la idea general de lo que tengo para lo que sería la planificación de vídeos para la semana. Así ya sabéis cuando subo un vídeo u otro, al menos de qué temática más o menos va a ser. Y ya podéis vosotros también tener un poco más de orden. La siguiente novedad podría haberla incluido en el apartado anterior, pero como no va a ser algo fijo, tampoco quería meterla en esa categoría porque quiero también hacer weeklies. ¿Por qué digo que no la voy a meter en esa categoría? Porque evidentemente no sé si voy a poder hacer weeklies toda la semana o si toda la semana voy a tener algo interesante que contar. Pero me gustaría también hacer de forma opcional, como un tercer vídeo, hacer weeklies de lo que sería la vida... mi vida. Hacer weeklies de lo que es mi vida más allá de lo que veis vosotros en los vídeos. Sino un poco lo que es la vida real de una ilustradora freelance a tiempo completo, con dos perras, un novio y cómo vive. Evidentemente en estos weeklies todo va a estar rodeado de la parte de ilustración porque al final es lo que ocupa mi mayor parte del tiempo. Y también creo que es interesante porque siento que muchas veces no me conocéis del todo y romper a lo mejor para romper un poquito esa barrera y enseñaros un poquito más de lo que hago, de cómo me organizo, cómo es mi vida más allá de lo que podéis ver a través de la pantalla o de lo que yo quiero enseñar en YouTube. Ya sabéis que yo no soy mucho de enseñar muchas cosas en mi vida privada, pero bueno, me gustaría abriros un poquito la puertecita para que podáis cotillear un poquito de lo que sería mi vida y también creo que puede ser interesante. Sobre todo, por ejemplo, en este mes que va a empezar el Inktober y que sí que me gustaría grabaros un poquito cómo voy haciéndolo porque es un evento muy importante en la comunidad actualmente y que me encantaría poder terminar este año. Crucemos los dedos. Y me encantaría poder documentarlo y enseñaros cómo voy haciéndolo semana tras semana. Seguramente habrá semanas en las que esté como muy motivada o día y habrá otros días en los que no quiera hacerlo, pero si todo va bien lo terminaré, pero me encantaría poder enseñaros el proceso. Además también para mí es una forma muy bonita de tener un recuerdo ya sea de eso o como puede ser de tener imágenes de mis perras jugando. O sea, no sé, no sé cómo lo voy a enfocar exactamente, pero eso ya supongo que lo iremos viendo a medida que vaya haciendo y vea cómo queda mejor y sobre todo cómo me resulta más fluido, porque seguramente al principio me cueste mucho sacar la cámara porque no estoy acostumbrada, básicamente. Pero bueno, ya veremos. Y el último punto, y creo que es el punto que más miedo y más ilusión me hace, y es que me he decidido abrir miembros del canal. Hace tiempo que desde YouTube me avisaron de que podía activar los miembros del canal. Hace tiempo os puedo decir que hace más de un año que lo tengo ahí, pero la verdad es que nunca me atreví ni me vi ni con tiempo, ni con ganas, ni sabiendo qué podría enseñaros o qué podría aportaros más allá. Sin embargo, en estos últimos meses sí que me lo he estado planteando bastante fuerte hasta el punto en el que finalmente me voy a atrever, porque tampoco sé si realmente os va a gustar o si vais a querer repetir o lo que sea. También os dije en esa famosa encuesta que os mandé si estaríais interesados y más o menos os planteé la idea que tenía, y muchos de vosotros me dijisteis que sí, así que yo creo que eso fue el empujón final que necesitaba para lanzarme a ello y querer sacarlo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión, espero que os guste la idea y que muchos de vosotros queráis participar y queráis uniros, forma parte de la familia y poder apoyar el canal de forma activa. Y para quien no lo sepa, ser miembro del canal es básicamente apoyar económicamente al canal de forma activa, es decir, es una forma de mecenazgo, ¿se dice? Sí, mecenazgo. En el que hay varios niveles de pago y según lo que paguéis conseguís un privilegio o una recompensa u otra. En mi caso, algunas de las recompensas van a ser que aparezcáis en los vídeos, que vamos a tener chat en directo todos los meses, también vamos a tener un Discord privado en el que la comunidad va a estar más cerca, vais a poder enseñar vuestras cosas, vais a tener retos mensuales privados en el que yo voy a estar viendo y corrigiendo y dando mi opinión de vuestros dibujos y el resto de personas también. Evidentemente también vais a poder participar en el tema de tomar decisiones sobre el canal, sobre qué vídeos, sobre lo que sea. Yo os voy a ir preguntando. Tendréis los vídeos anticipados y muchísimas cosas más. De todas maneras vais a tener un vídeo etiquetado por alguna parte de la pantalla y también la cajita de descripción en el que os voy a explicar paso por paso cada uno de los planes y qué es lo que incluye y todo lo demás. Además también si le dais al botoncito de unirse vais a tener también desplegado todas las recompensas que podéis poder encontrar en cada uno de los planes. Y por supuesto si eres una de las personas que ha decidido unirse a los miembros del canal o va a unirse a los miembros del canal, daros muchísimas gracias de antemano y espero que os guste y que todo vaya bien, la verdad. Y bueno, estas serían las novedades que tengo para la nueva temporada del canal. ¿Puedo decir eso si no ha habido un parón realmente? Vamos a decir que sí, que es como una nueva temporada del canal. Un punto y aparte del canal en el que vamos a tener estas novedades y a ver cómo funcionamos. Vamos a probar unos meses a ver si yo no me vuelvo loca haciendo tantos vídeos y vosotros os gusta y cómo funciona el miembro del canal y todas esas cosas. Vamos a verlo, la verdad es que estoy muy a la expectativa. Y nada, yo creo que ya más o menos os he dado la chapa suficiente por hoy y espero que os gusten los cambios, que sea para mejor, para que el canal crezca y mejore su contenido y su calidad. Y ahora sí, ya me callo y nos vemos en el próximo vídeo que será el sábado. Y tal vez el domingo tendremos el primer weekly. No lo sé, crucemos los dedos. Adiós. 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 Adiós.